¡Suscríbete al canal! Comienza un nuevo programa, Soberanía Argentina, todos los lunes de 8 a 9 de la noche y cada tanto vamos a estar nosotros hablando de los temas que nos interesan a todos para defendernos, para generar una conciencia común, porque si no te aplasta. Miren, no se informó bien a principios del actual gobierno y fíjense, justamente ahora tenemos una especie de 3 tercios o 3 partes, no muy bien definidas por ahí, porque una, mi ley puede ser un 20% de máximo, y los otros, unión por la patria, es decir, aquellos que votamos nosotros, están en un 33 para un 35 y lo mismo pasa con los traidores procambiemos. Procambiemos. Si hubiéramos comunicado lo del saqueo financiero que tantas veces explicamos acá, si hubiéramos comunicado la perversión de los procambiemos, cuando llamaban a desobedecer las normas de salud pública, como muy bien explicó Florencio, que hizo toda una campaña en este programa sobre ese tema, y ellos son perversos. ¿Por qué? Llamaban a desobedecer las normas de salud pública. Moría la gente, y después vinieron con las piedras y culparon al gobierno. O sea, los mismos daños que ellos hacían, se lo pasaban al gobierno. Es propio de estos conservadores liberales pro-anglosajones, hacen desastres y después le pasan la culpa a los demás. Son un gran pasaculpa los procambiemos. Siempre empiezan con tragedias, algunas que no son muy claras de dónde vienen. Y bueno, si no se piden ahí en un oyente, un oyente que esperan que esté todo bien en algunos partidos del Conurbano, por ejemplo, Esteban Echeverría, para que la gente pueda ir a votar en el acto electivo del 13 de agosto. Así que esperemos que sea así, creemos que va a ser así. De todas maneras, damos el aviso. Queríamos decir por qué nos llamamos rebeldes por Malvinas. Me fui a buscar la banderita de Malvinas, que nunca tiene que faltar acá. Rebeldes porque somos rebeldes ante el imperialismo anglosajón, ante el colonialismo británico, ante el apoyo que tienen de otras potencias de segunda, coloniales, que a veces no tan de segunda como está mostrando Francia en África. Contrae esta alianza que tienen con la OTAN, que nos oprime y ocupa parte de nuestro territorio, que son las Malvinas, Giorgia y San Luis del Sur. O sea, no es algo que inventamos, no es algo de nada. Están ahí, están ahí, están en la base de Monte Agradable, que construyeron entre 1985 y 1991. Y nos rebelamos ante ese estado de cosas. Y además, como decía Jauretche, su famosa frase que todos repetimos, que me preocupa más que el gringo que me quiere comprar, el criollo que me vende. Y además, ahí está la otra pata, la oligarquía local, los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, que forman esta diversificada oligarquía actual, con contactos con los centros financieros internacionales, y que son los que nos quieren subordinar siempre, a través de, ya sea regímenes de terrorismo de Estado, como fue la dictadura cívico-militar, o a través de propuestas políticas como la de los pro-cambiemos y los libertarios, al poder financiero internacional y al poder de la potencia anglosajona y su alianza con la OTAN. Y esos son traidores, justamente por eso. Y nosotros nos rebelamos frente a eso. Nos rebelamos frente a la existencia de una base Monte Agradable, que apunta a todo el continente, el subcontinente sudamericano. Y de allí que seamos rebeldes por Malvinas. Y ahora vamos hacia una confrontación, como decimos siempre, electoral importante, que va a definir esto que hablábamos un poco con el compañero del programa anterior, sobre las vacas flacas, las vacas gordas, quién va a administrar la nueva época de vacas gordas. La época de Macri fue, hasta el 2018, fue de vacas gordas. Si vos pedís 144.000 millones de dólares, se supone que vas a tener el Banco Central lleno de dólares. Ellos lo vaciaron y ahora viene Cachavacha, es decir, Patricia Urrich, a decir, creo que, de vuelta, pobre Cachavacha, ahora va. Vuelve a decir que ella quiere entrar para mostrarles que no hay nada en el Banco Central. Lo vaciaron ustedes, muchachos. Pero además, más allá de las operaciones que hoy por hoy son todas informatizadas, es otro tipo de contabilidad y demás. Algo muy gracioso. Lo que hace esta conversa, y por eso decimos que es una conversa, ¿qué es una conversa? Es una persona que hace gala de su nueva fe más que cualquier creyente. Porque justamente estaba en otro lado, por lo menos formalmente, empezó en Montoneros. ¿Y qué frase usa? Voy a mostrar en el Banco Central que está vacío. Esa es la famosa frase gorila. Yo cuando era chiquito me la decían siempre. No, porque antes de Perón el Banco Central estaba lleno de lingotes de oro. Es una pelotudez. Antes de Perón hubo una crisis económica terrible. El pueblo vivía hambreado. Vean las películas de Sandrini. Vean las películas de Sandrini que el tipo va a conseguir trabajo, está muerto de hambre. Y se engancha en un lugar donde no ve bien un letrero, no lee que había una huelga. Y el tipo se pone a trabajar y dice, uy, me enganché de carnero. Lo rajan porque justamente había una huelga. Pero además, estaba como loco para tener cinco guitas para comprarse un pedazo de pizza. Esa es la bonomía de esa época, de lo llamada década infame. Esa es entregar, como hicieron con el pacto Roca-Rusimán, que otra vez me olvidé y dije fuera de Duncan, pero era Roca-Rusimán. Entregar la riqueza de nuestro país para que a ellos le compren carne. La cuota Hilton, para que ellos tengan esos edificios tan enormes que ahora son edificios públicos. Algunos gracias al peronismo. Y que antes eran ese paraíso soñado entre 1852 y 1916, y sobre todo que tuvo su espítome en la Argentina del centenario de 1910. No, no. Un país rico para pocos, eso no es un país rico. Un país no tiene significado sin su pueblo. Y si el pueblo sufre, el país es pobre. Eso lo tenemos clarísimo. Cuando te usan de soldadito de plomo para arreglar su chanchujo, como hicieron con nosotros los esconcritos que servimos en Malvinas. Y cuando digo esto, no bajo la causa Malvinas. La causa Malvinas es sagrada, pero usarla de manera negligente es todo lo contrario a que sea sagrada. Es realmente una blasfemia. ¿Qué es lo que hicieron estos muchachos de la dictadura cívico-militar? Entonces nosotros fuimos arriesgados en una intentona, en buena medida. Y entonces eso es como usarte de soldadito de plomo. Entonces eso te abre mucho los ojos en muchos asuntos. respecto de esta oligarquía que no se detiene ante nada para conseguir sus objetivos. Justamente, como siempre digo, Radio Verdad, y como lo hacemos con Zoom, estoy buscando el Zoom para darle entrada a mi compañera. Si no me pongo a hablar con ustedes y me olvido de mi compañera licenciada Gaviela San Pedro y del invitado que vamos a tener ahora, que es Mariano Memoli, un antártico de corazón, que realmente para nosotros es el referente en estas temáticas. Bueno, todavía no se me fue esto, esta especie de COVID disminuido que me afecta. Ahora tenemos todo en un telefonito, pero hasta que no encontrás, ahí está, la parte del telefonito que corresponde, ahí la encontré. Pero lo importante es mostrar la verdad, la realidad de cómo son las cosas y hacerlas, o sea, darle entrada a nuestros compañeros. Y, como decimos siempre, vamos hacia la gran confrontación política de la democracia, que son las elecciones generales presidenciales. Y esto define si va a gobernar nuestro campo nacional y popular a través de Unión por la Patria, o va a gobernar la oligarquía pro-anglosajona, traidora de los pro-cambiemos libertarios. En Malvinas, eso ya está comprobado, que difiere la propuesta de Colonia a la propuesta soberana, que es la del campo nacional y popular, es enorme la diferencia. Estos pro-anglosajones firmaron los acuerdos de Madrid, y el pacto de la infamia, o la entrega de Malvinas, que fue forado de Idunca, mientras que durante el gobierno de Cristina, primero la reivindicación que hizo de los desconcriptos combatientes por Malvinas, Néstor Kirchner, y retomar la agenda de Malvinas. Luego del famoso paraguas de la soberanía que había usado Mendes. Casi digo Mendes, porque viste, como es la mano. Bueno, y después el acuerdo de ceder infamia que entregaba la economía del Atlántico Sur a los británicos, que es el acuerdo forado de Idunca en el 2016. Entonces está bien claro, eso fue, entonces los pro-cambiemos, son las mismas ideas de los libertarios. Milley admira a Churchill, a Margaret Thatcher, y acá todo argentino de bien no odia a Margaret Thatcher. Es así, es así, murieron argentinos por órdenes de ella. El crucero general Belgrano fue una orden directa de ella a hundirlo. Pero Milley la admira. Bueno, yo no los voy a votar de ninguna manera, los repudio totalmente. Y el tema entonces, más concreto en las próximas elecciones, es cómo se van a administrar estos recursos tan grandes que tiene nuestra bendita tierra. Agua, minerales que son energía y alimentos. Si ganan los pro-cambiemos, si votás a los pro-cambiemos o a los libertarios, eso va a ser un río de recursos hacia el norte, porque ya se los quieren llevar. Si votás a Unión por la Patria, o a cualquier expresión del campo nacional popular, por lo menos internamente vamos a pelear, si hay alguna persona que se desvía de ese curso, para que sean administradas en beneficio de nuestro pueblo. Soberanía económica es administrar los recursos materiales, la fuerza moral de nuestro pueblo en su propio beneficio. Y esa es una exigencia del campo nacional popular, y no existe en los modelos de colonia como los pro-cambiemos y libertarios. Y acá está ya nuestro invitado, un antártico de corazón que nos llena de orgullo, que nos acompañe, Mariano Memoli. Hola Mariano, ¿cómo estás? A ver. ¿Cómo están? El gusto de saludarlos. No, vos sabés que nosotros, hace mucho tiempo, pero especialmente por tu prédica, tenemos muy en claro que el tema Atlántico Sur y Antártida son inexcindibles. Están ahí por la riqueza de la Antártida. Es una de las grandes causas por la que están ahí. ¿Te parece? Los británicos. Sí, yo, perdón, escucho un poco bajo, si puede subir un poco el retorno. Escucho un poco bajo. Pero obviamente sí, es una de las causas centrales el tema antártico. Recuerdo cuando comienza a funcionar la base Orcadas, a partir de 1904, que ahí, por 1927, el embajador británico en Argentina, le escribe al rey, preocupado por qué iban a hacer con Orcadas, que es una piedra en el camino entre la continuidad de las Malvinas y la Antártida. Entonces, no es algo que nos deba sorprender la cuestión antártica vinculada a la cuestión de Atlántico Sur, Malvinas, Georgia, Sándwich y los espacios marítimos correspondientes. Entonces, sí. Y se han ido allornando, cada vez hay más presión sobre el sistema del Tratado Antártico, entonces, cada tanto conviene refrescar la memoria de dónde estamos y qué queremos. Sí, vos sabés que lo que me gustaría compartir con nuestros compatriotas es ese tema del triángulo estratégico que hacen desde Malvinas con la Antártida, o esa, digamos, zona estratégica que es parte de la planificación británica, que vos nos contaste al respecto. Sí, en estos, a ver, siempre hubo una intención de unificar criterios en que la Antártida es parte de lo que ellos llaman el VAT, el British Antarctic Territory o la Falkland Island Independence, y yo no lo voy a decir más en inglés, no me gusta. Pero lo planteo para que vean lo que se siente y la cantidad de dinero que están invirtiendo en las redes sociales para crear ese grado de concientización en la opinión pública internacional. Cuando nosotros hablamos de las dependencias de Malvinas para el gobierno ilegítimo y legal que ellos tienen en nuestras islas, justamente están planteando manejar una de las mayores regiones en cuanto a la riqueza ideológica, la riqueza de los recursos naturales, al agua dulce que hay en la Antártida, al manejo del turismo. El turismo siempre es un tema que a veces queda de lado, pero que en estos momentos mueve mucho la opinión pública internacional. Y ahí se está dando ahora un tema que creo que la última vez que hablamos fue antes de la guerra entre Ucrania y la Federación Rusa. En este espacio que se da ahora, por primera vez hay un impacto directo de un conflicto bélico sobre el sistema del Tratado Antártico. ¿En qué puede terminar? Es difícil saberlo, pero que está crujiendo, sí está crujiendo el sistema del Tratado Antártico por los problemas que hay en estos momentos. En la reunión consultiva del año anterior, en donde se sientan todos los países para hablar de cómo es el gerenciamiento de la Antártida, cuando pide la palabra Rusia para responder a Ucrania, que pide la expulsión de la Federación Rusa del sistema del Tratado Antártico, recordemos que tanto Ucrania como la Federación Rusa son miembros consultivos, pero solo la Federación Rusa es miembro signatario, o sea que es de los originariamente firmantes del Tratado Antártico. Bueno, muchas delegaciones, la inmensa mayoría, se levantaron y se fueron. Esto no ha pasado en reuniones consultivas anteriores. Y por supuesto que quedó reflejado en el informe final. Lo saqué de ahí, lo saqué de un documento que tiene un peso jurídico importante. A partir de ese momento, creo que hay que plantearse que va a haber nuevas estrategias, nuevas presiones geopolíticas sobre lo que podemos denominar de forma muy poco académica como el paquete, que para ellos, los imperialistas, hablamos de Malvinas, Georgias, Sandwich y el territorio antártico. Entonces, a partir de ahí, Argentina tiene que tener muy en claro que en los próximos años tiene que tener muy fortalecida toda la cuestión, hablemos de Atlántico-Sur-Antártida para no hacerlo tan largo, en los próximos años. Y hay que ocuparse con todas las herramientas posibles, con todas las herramientas posibles y donde somos más fuertes. Hoy por hoy no tenemos una materia de defensa importante, habría que reestructurar el material militar, habría que hacer una recomposición de todos los recursos militares que se necesitan, pero también aparte hay que sostener la presencia argentina en el Atlántico-Sur, en la Antártida, una ocupación civil, pacífica, pero respaldada con algo que lo tengamos que respaldar. Y también mucha presencia en lo internacional. A no enojarnos porque a veces vamos a tener que comunicar en inglés, en francés, en chino, en alemán, en todos los idiomas posibles, porque tenemos que hacerle frente a esta gran embestida que está haciendo el Reino Unido para concientizar a la opinión pública mundial de su pertenencia, lo que en algún momento se llama la geopoética, esto dicho por ellos, ¿no? Se lo escuché a ellos, hablar de la geopoética, que es despertar sentimientos sobre un territorio al que quieren considerar propio. Entonces nosotros tenemos que demostrar por qué es también nuestro, o sea, no porque también es nuestro, no, porque es nuestro ese territorio, perdón por la disgresión, pero son algunos aspectos que hay que considerar en estos momentos y hacia el futuro. Sí, sin lugar a dudas que es así. Tenemos seis bases permanentes, siete temporarias, han habido acuerdos con otros países sudamericanos para distintas actividades en la zona, que eso es fundamental. Nosotros siempre tenemos la idea, el anhelo, no sé cómo decir, de formar una zona común que no anule las reclamaciones, pero zona común latinoamericana, sudamericana, en este lado de la Antártida, y mandarla a Gran Bretaña del otro lado con todos sus integrantes del Commonwealth. Y te iba a hacer una pregunta, es un tema histórico, pero por ahí vos la tenés clara. Ahora, me refiero a lo que dio origen, según algunos, al Tratado Antártico. Las maniobras norteamericanas de 1947, que mandaron 5.000 soldados, mandaron 18 buques, y ellos dijeron que era para hacer maniobras como si fuera en la zona ártica y demás. ¿Eso fue un avance para tomar posesión, o realmente fue algo así táctico como ellos declararon? ¿Conocés el episodio seguro? Sí, sí, se llamó el High Jump, el gran salto que ellos hicieron, en donde mandaron una cantidad de tropas importantes a la Antártida, y eso da lugar también a una reacción de la entonces Unión Soviética, porque la Unión Soviética también empezó a fortalecer su presencia en la Antártida. Fueron las dos cosas. O sea, primero empezaron con una ocupación efectiva en el territorio, y también empezaron a entrenarse y a ver qué necesitaban para sostener esa ocupación, esa ocupación Antártica. Después, como les resultaba complejo hacer frente a la ocupación Antártica efectiva, porque como era de esperar la entonces Unión Soviética comenzó a intensificar su presencia en Antártida, ahí surge la necesidad de calmar las tensiones, bajar las tensiones, y se intenta buscar un acuerdo, un arreglo para que no se traslade la Guerra Fría hacia la Antártida. Entonces, a partir de ahí, buscan generar un organismo multilateral que termina siendo el Tratado Antártico, pero basado en la ciencia. Vieron que el Año Geofísico Internacional les daba el pie para utilizar la ciencia como herramienta de paz, herramienta de cooperación internacional. Pero también lo más interesante de ese Tratado Antártico es el artículo 7, lo que genera las inspecciones. Entonces, al lograr que todos los países abrieran sus bases y cualquier país, a través de los medios diplomáticos correspondientes, pueda inspeccionar las bases de cada país, aviones aterrizados y buques que no se están moviendo, que no están navegando, es un avance importante. Sobre todo que en los foros multilaterales, no nos engañemos, los más poderosos son los que más recursos tienen y que los que van a dirigir de un modo estas cuestiones. Por eso, el gran logro de la diplomacia norteamericana es que ellos son los depositarios del Tratado Antártico. El Tratado Antártico original está en Washington. Entonces, no es algo que aparece mágicamente, sino que fue la consecuencia desde el Gran Salto hasta la firma del Tratado Antártico. Y después, Estados Unidos es el país que más inspecciones hace hasta principios de los 80. Después de la Guerra de Malvinas, es el Reino Unido quien hace más inspecciones después de Estados Unidos. O sea, hay un tema ahí cuando uno se pone a analizar las inspecciones y el porqué del artículo 7 del Tratado Antártico y cuál es el instrumento político que utilizaron justamente para este manejo del conocimiento de lo que hace el enemigo. Ese viejo axioma que a los amigos hay que tenerlo cerca pero al enemigo más todavía. Entonces, esto es lo que ocurrió con Estados Unidos. Sí, nosotros podemos, yo justamente estaba buscando el nombre, nosotros podemos inspeccionar la base Antártica de Rota, es Roda, ¿puede ser? Rodera. Rodera, eso. ¿Podemos inspeccionar esa base? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, y vos sabés que forma parte de ese eje de poder que hacen de Malvinas, ¿o no? Sí, absolutamente. Y están invirtiendo mucho ahí, están renovando todo. A ver, a ver, cuando hablamos del gran desastre que fue ese acuerdo o comunicado, como quieran llamar, a esa cosa que hizo Foradori con Alan Duncan, es levantar las restricciones aéreas y al levantar las restricciones aéreas permite que tengan aeropuertos alternativos en el continente sudamericano para hacer los vuelos a Malvinas y de Malvinas hacerse fuerte en la logística hacia la Antártida y sobre todo también los recambios de dotaciones, no solamente británicos, sino también de turistas. De hecho, algo que me comentaba un comandante argentino de la Marina Mercante es que la única base que, bueno, no lo llaman base los británicos, sino centro de interpretación en donde baja el turismo es Porlocroy. Porlocroy recibe a turistas matasellan los sobres con el VAT, que significa British Antarctic Territory, por eso lo digo y lo vuelvo a mencionar con el profundo disgusto que me causa, que ellos sean los únicos que reciben turistas. Cuando me acuerdo que nosotros en la reunión consultiva que se hizo en Suecia en Estocolmo que se había planteado esto por orden directa del canciller Tayana salimos a decir que o esto era para todos los países igual o no era para ninguno y ahora encontramos que es solamente para los británicos. Estamos hablando porlocroy en el norte de la península Antártica muy cerca donde está la base Brown que era la intención que teníamos nosotros que bueno después queda trunca en el medio tuvimos los problemas del incendio del Irizar problemas logísticos muy grandes que lamentablemente no se pudo hacer pero teníamos que hacerlo pero después no fue una política de Estado no se continuó y Argentina no solamente hace eso sino que permite la ampliación del puerto de la base Rodera al haber la ampliación en el puerto de la base de la base Rodera ya van buques de gran calado entre ellos el el Sir David a Temboro que tiene bandera ilegítima ilegal de Malvinas y que se mueva en la Antártida con con total viviendad esto ocurrió en el 2018 que este cuando todos los países podían opinar este y si uno hubiera dicho me opongo a la evaluación de impacto ambiental que hizo el Reino Unido sobre ese muelle de Rodera no se hubiera podido construir y Argentina podría haber ejercido su derecho de consenso claro que es difícil bancarse en una reunión todas las cuestiones del consenso porque cuando discutían el tema de los hoteles o el manejo del turismo en el año en el año 2006 al que le tocó eso es el doctor Marenzi un un este geólogo importante que lo defendió con uñas y dientes o sea este era como como el equipo de primera D que juega contra el campeón del fútbol europeo pero se sostuvo y no no pudieron quebrar la posición nacional esas eran las delegaciones que nosotros teníamos en ese momento yo estuve ahí estaba en la comisión de logística y ciencia en ese momento no nos repartíamos el trabajo no éramos tantos pero se defendió y ahora encontrarnos que después se permite la ampliación del muelle junto con la pista de aterrizaje importantísima que tienen que tienen los británicos en Rodera además de eso el manejo del turismo en el continente antártico en Port Locroy Port Locroy ustedes lo pueden googlear y se van a dar cuenta el manejo y la trascendencia que tiene para para el Reino Unido estas cuestiones estas cuestiones del turismo y de lo que es la filatelia lo que es el tema de sellar de sellar los sobres en ese lugar contar la historia británica se niega la historia argentina ni siquiera se toca de costado porque lo que hizo Irizar con la Corvette Uruguay es el primer rescate del mundo en la Antártida y fue perfecto a Jackleton se le hundió el Endurance a nuestro Julián Irizar no entonces son estas cuestiones que a veces hay que tener en claro si vos sabés que nosotros bueno primero el tema de la filatelia está presente en varias épocas en los años 30 del siglo pasado y demás en el tema Malvinas porque yo también sacaban sellos donde negaban obviamente toda la soberanía nuestra propios sobre Focke es algo es algo una constante el tema de los sellos de la filatelia en el tema de soberanía Malvinas pero vos sabés que nosotros presentamos un proyecto de defensa regional de la soberanía en el Atlántico Sur ¿qué significaba esto? ir a los distintos países de nuestro subcontinente o también de América Central y México y presentarnos como obviamente los dueños de Malvinas y George Sandwich del Sur y qué negocios podíamos hacer y hacer contactos tipo universidades sindicatos políticos de manera que cualquier norma que surgiera en esos países en beneficio de los británicos cuando se hacen esos viajes ocultos y demás tuviéramos gente en esos ámbitos sociales políticos sindicales y demás que estuvieran del lado nuestro y un no no porque no hay fondos pero es que es lo mismo que vos estás diciendo vos tenés que ir y hacer lo mismo o mejor o distinto pero nuestro en la Antártida para contrapesar ese poder porque si no contrapesas la presencia biténica si no contrapesas estas como en este proyecto que nosotros presentamos estas misiones que ellos mandan a distintos países de América Latina a decir que son parte de la región si vos no contrapesas eso o en realidad no llevas adelante tu propia política positiva porque a veces no tenés por qué ir detrás de los ingleses lo podés pensar desde tu propia política y decir bueno voy a mandar a México a Colombia y demás dos jornadas en el año a Venezuela a todos los países sobre Atlántico Sur y posibilidades entre Argentina y Colombia entre Argentina y darle fuerte y generar y hacer que los sindicatos de Acable con los sindicatos de allá las universidades de Acable con las universidades de allá los políticos de distintos grupos abren con los de allá obviamente los pro cambios libertarios no los llamé porque a ellos no les importa pero digamos entenderon que ese tejido si vos lo sabés porque vos lo hacés en la P de aspecto Antártico eso es lo que propusimos no sé qué pensar es fantástico el proyecto que estás contando es el resumen de lo que es la cuestión soberana moderna cómo se tiene que articular con todos los factores que podemos articular para eso también nosotros defendemos fuertemente el puerto de aguas profundas en la ciudad de Río Grande entendemos que la ciudad de Río Grande puede tener también un rol central en todo este conflicto del Atlántico Sur porque da directamente al Atlántico y tiene más espacio para albergar talleres containers mover una industria nacional a favor de todo lo que sean servicios logísticos a la propia industria naval argentina y a la de terceros países entonces tenerlos a todos a todos con nosotros mejorar la base Petrel que ellos bueno lo están haciendo realmente fue algo que empezó Rosy el actual el jefe de gabinete y que está muy bien eso y que tiene que hacerse pero también ¿por qué no tener en vez de la Asociación Internacional de Operadores de Turismo Antártico la Asociación Sudamericana de Operadores de Turismo Antártico con sede en la ciudad de Río Grande o en la ciudad de Ushuaia? porque no es que Río Grande se contraponga con Ushuaia no, eso es una estupidez las dos funcionan en forma solidaria y paralela y si es necesario se habla con Chile y vemos también cómo pueden limarse algunas asperezas ese era un punto que quería hablar con vos de la cooperación entre naciones australes porque se hace mucho el odio con Chile cuando en realidad tanto Pinochet como Videla estaban apuntalados por Kissinger o sea hacían lo mismo con cada uno de los pueblos a dos lados la gente se ha trabajado muy poco para explicar eso no es que nosotros no defendamos nuestros derechos nuestros límites nuestra sociedad no lo hacemos pero somos dos naciones australes y vienen de 12.000 kilómetros a robarte todo o desde el norte vienen a robarte todo tenemos que proteger la situación nuestra al final somos los únicos que están en la zona pero nos dejan afuera no, eso es seguro pero mirá coincidencia absoluta con los planteos que estás haciendo y que ustedes hacen en el programa acá hay una cuestión acá solo no se puede podemos decir que la cordillera de los Andes nos separa pero también podríamos ver que la cordillera de los Andes nos une y que a veces estos régimen como el de Pinochet o el de Videla lo que buscan es la desunión bancado por una tercera potencia que quiere que seamos un continente libanizado en donde no haya diálogo con los países que integran el continente pero pensemos en forma positiva que Chile se fortalece con el Pacífico como puerta de entrada a la Antártida y nosotros nos fortalecemos con Río Grande Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida entonces tenemos estas cuestiones que nos sirven pensemos en todo el litoral atlántico inclusive por qué no también hablar sentarnos a hablar con Sudáfrica para establecer contacto sur-sur y ser porque ellos son nuestros vecinos del Atlántico entonces empezar a organizarnos pero sí tener también operadores de turismo antártico que sean sudamericanos y tener un turismo sudamericano que de Tierra del Fuego es mucho más barato Ushuaia es más lindo que Río Grande por el paisaje no como ciudad sino las dos son lindas las ciudades pero por el paisaje tiene más atractivo turístico Ushuaia bueno aprovechar que hagan Calafate Ushuaia Antártida y ahí hablar del Estrecho de Oses no del Estrecho de... ¿Vos sabés que nosotros le llamamos queremos que se llame Estrecho Luis Piedra Buena? Bueno no la verdad que no sabía pero... Lo estamos impulsando hace rato cuando damos clase decimos Estrecho Luis Piedra Buena Oses es de los gallegos y los gallegos también son bastante colonialistas ya vimos lo que hicieron con como se llamaba Líneas Argentinas con Repsol son bastante colonialistas pero Mar de Oses lo llaman ellos yo lo llamaría Estrecho de Luis Piedra Buena es una proposición obvio entre compatriota vos y yo ¿sabés qué te iba a decir? tengo acá nuestra compañera Gaviera San Pedro que integra Rebeldes por Malvinas y antes de darle paso a ella quería aclararte que en este proyecto regional de defensa de Atlántico Sur tendría que ser defensa de Atlántico Sur y cooperación porque así lo habíamos puesto y cooperación antártica latinoamericana ¿entendés? íbamos ahí por las dos cosas y vos tenías que estar con nosotros obviamente si no se hubieran dado el sí es decir íbamos a los distintos países de Latinoamérica y trabajábamos sobre Atlántico Sur argentino pero abierto a toda la explotación a Latinoamérica y cooperación regional latinoamericana en la Antártida ¿a vos te parece que ese eje es importante? no solamente me parece sino que lo hemos sostenido en el tiempo quien empieza con eso es de Argentina el general Leal en 1989 del lado chileno Oscar Pinochet de la Barra que no tiene nada que ver con el dictador Roberto Puseiro del lado uruguayo y se prendió Roya Campos un científico brasileño y dio lugar a la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos que fue lo que fortalecimos muchísimo en al menos en lo que a mí me tocó con el apoyo de Leal mientras estuvo vivo porque era muy importante y lo hemos sostenido y en vez de ser una reunión declamativa la transformamos en una reunión política como tiene que ser una reunión en donde aún en el disenso tengamos posiciones conjuntas entonces sepamos en lo que no estamos de acuerdo para ir por lo que estamos de acuerdo y funcionó y funcionó muy bien y sin duda porque tenés que tener una posición de poder sacar de ahí una posición de poder para plantearte plantarte frente a esto que viene del norte ¿no? Absolutamente absolutamente me acuerdo una reflexión de Leal perdón no por favor no no por favor que se estaba discutiendo la entrada del sistema del tratado antártico como consultivos de Holanda de Paríses Bajos y de Ecuador entonces como se puso picante los españoles dijeron pero Países Bajos es un país europeo y Leal pide la palabra y dice pero Ecuador es un país latinoamericano entonces entraron los dos sí entraron los dos pero querían que Ecuador quedara afuera siempre por ser un país latinoamericano siempre hacen lo mismo y cuando hablamos de estos compatriotas hablamos de la mayor reserva de agua del mundo agua dulce hablamos de oro petróleo uranio hierro cobre diamantes y todos esos minerales tan importantes y muchos más y una vida animal y vegetal en el agua importantísima por decirlo de alguna manera hoy estoy cansado no tengo para términos técnicos porque esto lo tenemos que estar diciendo siempre y yo sé que vos también lo haces Mariano porque para que sepan la importancia que no es un juego esto que no es algo mirá que lejos que queda como nos pasa a nosotros con mal vida y lo que sí quiero darle una entrada y pedirle disculpas a Gabriela porque estos temas tienen tantas aristas y tantas cuestiones técnicas que vos sabés tan bien que te queremos sacar todo el jugo de este programa y quería preguntarte Gabriela la lucha por la conciencia la lucha en la conciencia colectiva para que a nuestros compatriotas le quede claro el tema de la defensa de la soberanía en todos sus aspectos y en lo que nos toca en Malvinas y los intereses antárticos ¿qué opinas vos sobre esa lucha? ¿cómo se puede instrumentar esa lucha en la conciencia de nuestro pueblo colectivo? yo agradezco la posibilidad de intervenir en un tema tan específico que no está al alcance de todos y creo que lo interesante de hacer este trabajo que es un trabajo permanente y es un trabajo de hormiga es el compartir conocimientos y compartir no solo conocimientos sino logros porque lo que está contando acá Mariano en parte está historizando todo un esfuerzo y todo un trabajo que viene denodadamente hecho y esto no está difundido como realmente la importancia que se merece y que tiene no solo el tema en sí sino todo el esfuerzo y el trabajo en el recorrido es muy interesante saber que no solo tenemos ciudadanos comprometidos e interesados en el tema sino profesionales que se dedican a poner todo el tecnicismo como necesario para una defensa sostenida porque el estar en una reunión como decía Mariano donde cada uno defiende sus intereses es muy interesante y es muy aladador y es muy esperanzador saber que tenemos profesionales que trabajan y que se esfuerzan y que ponen el cuerpo porque en ese momento hay que ponerlo en defensa de la soberanía así que yo les agradezco no no es que bueno vos sos parte de nuestro grupo y vas a cada manifestación que hay a cada acto porque sabemos que o lo hacemos o no lo hace nadie porque estos temas además no es solamente que no se expliquen se ocultan que eso es peor no Mariano se ocultan muchas veces estos temas porque es poner el dedo en la llaga de la soberanía y de la conciencia nacional y regional no te parece Mariano si si absolutamente estoy escuchando con mucha atención lo que dice Gabriela porque ella también lo contextualiza desde otra revisión a veces uno está demasiado metido metido en sus cosas hay hay que poner el cuerpo como dice como dice Gabriela y por suerte uno encuentra uno encuentra lugares este y encuentra huecos por donde por donde meterse esa gente que que le pone el cuerpo en la unión latinoamericana sudamericana con Brasil nos pasaba lo mismo con Brasil encontramos también científicos que decían bueno siempre tiene que haber un vicepresidente del comité científico para las investigaciones antárticas latinoamericanas para que uno llegue a presidente entonces manejar eso nos poníamos de acuerdo en las votaciones si uno si uno no si uno no llegaba si no llegaba el argentino que estaba propuesto que llegara el brasileño que también tenía los mismos principios que nosotros era un científico descoyante y lo mismo tratábamos de hacer con Ecuador con Venezuela sin mezquindad sin mezquindad absolutamente pero nos poníamos de acuerdo en eso este y realmente esa reunión latinoamericana es algo que nos deja con el pecho tan lleno tan lleno este que es algo que se puede reeditar y eso son fortalezas no sé Gabriela no quiero porque me interesa también escuchar tu punto de vista ¿no? en realidad uno siempre trata y digamos Grupo por Soberanía Línea Fundadora tiene ese espíritu de la inclusión y la amplitud ¿por qué yo que soy psicoanalista estoy formando parte de este esfuerzo de esta de esta agrupación? pues bien porque hay una amplitud hay una inclusión hay un saber en relación a la soberanía que justamente es amplia es amplia pero por el otro lado es necesaria que se ejercite y el ejercicio pasa por un lado en el saber por un lado en la comunicación por otro lado en la presencia porque hay que poner voz hay que poner el cuerpo para que las acciones lleguen a concretarse porque si no quedan en el campo de las ideas en el campo de este del tecnicismo puro ¿no? que que bueno lo que nos dedicamos a las ciencias es muy interesante pero este tiene que haber algún efecto hablamos de afecciones tiene que haber algún efecto este que se expanda ¿no? este que sea esto para todos yo creo que la función de estar compartiendo un espacio de divulgación es fundamental es fundamental es fundamental además de promover y sostener proyectos si nosotros estamos compartiendo en el grupo por soberanía que creamos en principio veteranos de guerra para oponernos a la entrega del acuerdo furado de y duncan y con alegría integramos a distintos sectores de nuestro pueblo como debe ser porque el sujeto de la lucha por malvinas o el sujeto de la defensa de nuestros intereses antárticos es nuestro pueblo argentino o sea nos compete a todos y el que no lo acepta es porque es un traidor acá por lo menos decimos eso y tenemos lazos de patriotismo entre nosotros eso nos une y después algo que es fundamental y creo que vos siempre hablas de eso es el trabajo en equipo el trabajo interdisciplinario o el trabajo no ni siquiera por disciplinas científicas sino por experiencias es decir si vos querés ir adelante tenés que hacer un trabajo en equipo y eso es lo que a nosotros nos interesa te quería preguntar Mariano con vistas a los próximos años ¿cuáles serían los ejes de política antártica que tendría que desarrollar nuestro país? Mirá creo que deberíamos volver a la Comisión Nacional del Antártico a una conducción centralizada con efectores descentralizados esta esta disgregación de la política Antártica no nos hizo bien comenzó en el año 2003 con un decreto de Dualde en donde separa la cuestión administrativa política de la cuestión de la defensa y no son cosas separadas son cosas juntas aparte la provincia de Tierra del Fuego no tiene Tierra del Fuego Antártica y la del Atlántico Sur ¿no? o sea abarca todo claro abarca abarca todo la provincia entonces ¿por qué no generar un directorio donde estén integrados también los fueguinos y aquellos que tienen interés y que son parte del sistema la gente de pesca pero que haya un directorio entonces ¿con esto qué logramos? logramos algo que pueda ser más fácil de conducir una política de Estado que si es todo separado y nadie tiene la cuestión por otra parte lo que dice Gabriela formar equipos formar equipos equipos de trabajo o sea que cuando a alguno le llegue la edad de la jubilación o siente que ya no puede seguir batallando como si fuera un jugador de fútbol llega una edad en que se retiran pero eso no significa que estén viejos o que no sirvan más pero que haya otro que pueda levantar y cargar sobre los hombros esta política y a su vez ver cuáles son las nuevas visiones esto en cuanto a la integración de equipos por otra parte mudar todo lo que es la actividad antártica a la provincia antártica eso ninguna duda eso no puede ser y también crear una estrategia de comunicación en serio hoy el mundo se mueve por la comunicación perdón pero no la comunicación que dice Mariano sino la comunicación que dicen los que saben en los temas de comunicación los que son especialistas en redes los que saben cómo llegarle a la gente yo sería un fracaso si me pongo a hacer eso porque no estudié podría tener una idea o puedo dar los lineamientos pero justamente esto se da en los equipos en la gente joven en las discusiones horizontales con los que integran los equipos por otra parte vos comentabas Héctor comentabas lo importante lo importante que es el continente sudamericano en cuanto a sus riquezas pero también a sus climas en este momento del contexto del cambio climático el calentamiento global los que tienen la llave verde también somos los sudamericanos donde todavía tenemos diversidad de climas Europa arrasó con todo lo que sean sus reservas naturales no lo tienen los países asiáticos fuertes tampoco lo tienen y Norteamérica hablo de Canadá Estados Unidos no lo tiene África la desbastaron todavía tiene reservas África es el que nos sigue a nosotros en cuanto a las posibilidades pero justamente como reserva de la biodiversidad reserva de los climas y reserva de todo lo que son los recursos naturales Latinoamérica dice presente podemos lograr una sustentabilidad amigable con el ambiente absolutamente no soy no soy ambientalista no soy fundamentalista del ambientalismo para nada este pero creo que tenemos que adaptarnos a lo que nos tenemos que adaptar y por otra parte también mejorar nuestra logística mejorar nuestras bases mejorar en nuestras bases no tenemos proyectos con Latinoamérica son muy pocos creo que debe haber uno efectivo no de palabra sino realmente que se esté cumpliendo efectivo debe haber uno pero es lo que más es una de las cosas que más nos cuesta hablamos de los convenios con Estados Unidos Alemania Italia Australia pero cuando nos ponemos a hablar de Latinoamérica estamos haciendo sapo entonces tiene que ser una cuestión real y para esto es la integración científica y la integración científica junto con la integración cultural va a dar resultados políticos muy fuertes perdón si me extendí no para nada al contrario queremos que pongas claridad en estos conceptos por eso sos nuestro asesor antártico por decirlo de alguna manera y digo de alguna manera porque es mucho para nosotros ya tenerte de referencia mirá yo estaba sacando de eso que vos hablabas como es la sujeción del yugo del endeudamiento externo que es el que le resta recursos para hacer lo que vos decís es decir siempre nos resta recursos para pensarnos a nosotros en nosotros mismos como país vos fijate porque todos esos recursos que harían falta para que regionalmente colaboráramos se los llevaron a través del saqueo financiero del 2015 al 2019 y entonces ahora vos querés progresar en cuestiones concretas y cuesta cuesta después te quería decir algo vos sabés que dijiste algo tan agradable que es cuando hablaste de la cooperación con Sudáfrica hay un ejemplo parecido en La Plata lo que fue el cuartel del Regimiento 7 desde que salimos a Malvinas se convirtió gracias a la iniciativa justamente a la mentalidad cívica y positiva de nuestros compañeros en un centro cultural y en una plaza o sea lo que era para la muerte se convirtió en eso en la época de Galtieri Galtieri le propuso a los anglosajones hacer algo parecido a la Nato o a la Seato que era en Extremo Oriente con Sudáfrica o sea vos hablas de una construcción positiva y en esa época los tipos lo querían hacer como una alianza militar para darles el control justamente a los anglosajones o sea cómo se puede transformar algo que es negativo como era esa propuesta de Galtieri de hacer una especie de OTAN del Atlántico Sur y transformarla en algo positivo como sería una colaboración científica bueno mira ante todo te quiero dar gracias por acompañarnos creo que la posibilidad de hacer positivo es con la integración cultural ahí está el punto de lo positivo de lo propio sí proponer una conciencia común en cuestiones que son importantes para toda la región y para nuestro país te quiero agradecer sos una presencia destacada en nuestro programa gracias porque cuando te llamamos estás sabés que es un laburo conjunto y ya te digo si vos sabés que no nos cuesta no podemos poner un stand en Expo Prado donde van estos malditos colonos vamos a hablar en criollo a presentarse como parte de la región no podemos no lo financian tendrían que financiar tendríamos que poner Tierra del Fuego bien grande y hallar matex con uruguayo con la bandera uruguaya y argentina y explicarle por qué qué va a haber de bueno mejor que toda la cooperación que le está dando la calle POU a los británicos por qué es más importante la cooperación entre Argentina y Uruguay y por qué la apertura del Atlántico Sur va a ser bueno para Uruguay y eso lo tenemos que hacer en todas en Expo en San Pablo en distintos lados tenemos que poner eso y no lo hacen por razones supuestamente económicas y en esas jornadas sería defensa regional del Atlántico Sur y cooperación antártica así que te tenemos ahí digamos comprometido para esto si vos estás de acuerdo sí, absolutamente cómo no voy a estar de acuerdo con la causa perfecto muchas gracias te deseamos lo mejor para vos y tu familia y gracias por ser tan patriota un gusto un gusto y gracias por compartir con ustedes con vos con Gabriela siempre es muy agradable gracias por todo estamos en una lucha común compatriota Mariano es una lucha común codo a codo como aprendimos nosotros en Malvinas un abrazo bueno y llegamos al final de nuestro programa y como siempre decimos hay una ceremonia pública bueno antes de hablar como siempre nos despedimos vamos a decir algo no voten traidores no voten a los pro cambiemos y a los libertarios y después después si hay asuntos internos en nuestro campo nacional y popular presionemos desde adentro para que se resuelvan y que sean como siempre decimos con soberanía política económica y cultural argentinas porque amamos esta tierra y amamos a nuestro pueblo cosa que ni mi ley ni los pro cambiemos hacen a tener en claro eso y bueno como decimos siempre hay una ceremonia están las autoridades nacionales provinciales los empresarios los artistas distintos públicos y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes nuestro pueblo argentino los soberanos no lo olviden nunca y acompáñennos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor